Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el episodio número 12 de Aven Colony. Vamos a continuar con la partida. A ver qué tal. Nos vamos desenvolviendo. Cometí aquí un error. Tenía que haber hecho aquí la cartera. Sí. Bueno, y aquí tampoco es que esté muy payaso. Ah, mira. Cuando hemos actualizado también nos ha dado la misión por hecha. Perfecto. Tenemos una nueva misión. Bueno, pues básicamente tenemos que llegar a una población de 50. Bueno, esto ya empezamos un poquito aquí a pensar las cosas, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer ya es probablemente dos de comida automáticamente con Invernadero. Ya. Bueno, tenemos aquí un premio. Hoy, por hoy, este sin duda alguna. Eh... Greenhouse. ¿Dónde iban? 7,3. 9,3. Flipa. Ahí no llega, pero aquí sí. El problema no es ese. El problema es que estaría quitando probablemente de aquí producción aquí, ¿eh? Esto ha sido un fallo de diseño, pero lo voy a hacer. Probablemente aquí, pues, se está bajando. No, 6,6 realmente aparece. Yo no sé. Se empiezan a quitar. Yo creo que no se quitan realmente, sino que se empiezan a sustituir otros lugares o algo, ¿no? No sé. Este es uno. Tenemos nueva misión. Que es construir un segundo. Y, además, justo lo que iba a hacer ahora. Un segundo a construcción de drones para intentar, además, coger esto. Que tiene potas y oro y nanites y no sé qué leches. Por supuesto, le vamos a construir por aquí. Vamos a verlo ahora mismo. Quito ahí. Un tier 2. Claro. Si todavía puedo construirle aquí, no voy a construirle aquí. Tengo que apurar, entonces. Hasta aquí. Vaya, me faltan nanites. Esperamos un poquito y ya está. Estamos construyendo muy, muy, muy poquito. Tengo que darle aquí un poquito más de potencia, ¿eh? No me da para hacer generar ahora mismo ni una carretera, tío. Ni una carretera. ¿Ahora sí? No, tampoco. Venga. Genial. ¿Cómo andamos de población ahora mismo? El descontento eso me preocupa un poquito, ¿eh? Vale, nada. Estamos con un 50% todavía. No, no, no. Sí. ¿Vorri, ¿te acuerdas? Tengo el extractor y llegué a la locación del transponder. ¿Tengo que acuerda, Jack? Vale, creo que veo ella. Hay algo en la parte. Veo una cuerpo. No no vio nada. ¿Es que es Calandra? Sí. Yo veo el exo suit, así que tiene que ser ella. Voy a salir y hacer un scan, y ayudarme a montarla en el extractor. ¡Roger eso, Jack! ¿Veis, gov.? Esto es por eso no vamos a misiones de exploración no autorizadas en un planeta alieno. Especialmente no sin clarencia y backup. Estoy seguro que no eres el tipo de persona que engañaría en ese tipo de comportamiento pero asegúrate de que tus colonistas estén conscientes del peligro de estos tipos de viajes espontáneos. Bueno, ni he prestado atención de lo que ha dicho ni nada, pero bueno ahora eso lo sabremos poco a poco, no pasa nada. Bueno, vamos a ver. Estoy bastante contento pero quiero otro invernadero. Claro, todo quinoa, Iván, todo quinoa. No, también la variedad también es buena, con lo cual ahora vamos a buscar otro tipo de alimento en tipo invernadero. ¿Qué podemos hacer aquí tipo invernadero? ¿Sobre qué? O sea, por ejemplo, claro, este sí. Bueno, tampoco es tanto. Dos con tres, eh. Joder, qué mierda. El arroz también era una de las opciones que estábamos barajando. Ah, doce de arroz. Vamos a meter aquí arroz. Porque claro, melón, fijaos. Cuatro con uno. O sea, es que es... Fatal. Cinco con cinco este... Doce. Podría ser este, eh. El barley. Octavio. Llego. Hasta aquí me he dejado Ese es el recinto del que dispongo Bueno, pues una estación comercial Vale Venga, así como que está todo conectado Bueno, ojito con la electricidad Vale Vamos a mejorarla Vale, tenemos cero de desempleo Capacidad 63% Bueno, pues ahí está Quitos aquí ¿Qué opciones tenemos? Exportar nanites Y con eso importamos comida Básicamente importamos comida Pero ¿qué exportamos? Nanites, iron o oro Oro es tontería Porque ahora tengo lo que tendré A ver Oro tengo 120 Nanites 45 La eficiencia Estamos viendo como la eficiencia Por falta de personal Esto no me gusta Por ejemplo Que la eficiencia de los dos ¿Por qué narices es esto? Vale Vale, voy a quitar De los Construction Drone Hub Voy a quitar una persona de trabajar De uno Y de otro Lo que me interesa es que vengan aquí A trabajar Bueno, pues un filtro de aire Aunque sí es cierto que tampoco es una cosa Que hoy por hoy sea realmente Pero bueno Y bueno Pues sí Tenemos que exportar Oro por Por corn Vale Pues ya tenemos misión aquí Dos solamente es en serio Me han ganas de utilizar potas Claro El agua baja O sea El agua sube el consumo de agua Pero bueno Filtro de aire Sé que tengo que hacer Lo que pasa es que ahora mismo Sinceramente Como no lo veo necesario Estamos en un 97% Pues no sé No me motiva a hacerlo Aquí es lo que es Por aquí no se puede pasar Ah, no, 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 no Igual es porque Directamente no estamos Jope Vale, vale Sí que podemos hacerlo Le decía yo ¿Qué pasa? Hay un muro invisible No, es porque directamente Los drones no llegan Bueno, vale, vale, vale Si eso no pasa nada Entonces le eches Vale, ya decía yo Vale, bueno Bien Ya estamos muy a puntito De conseguir esto No me gustaría crear La eficiencia media Vamos a ver Ya se está haciendo Ahora mismo Qué guay Es un 61% De los trabajos completos Es que es lo que no puede ser Esto necesitamos por lo menos 20 o 30 personas más Que vinieran ya Bueno Esto va a bajar bastante Pero igual estamos Hasta en positivo Tenemos de todas formas Un 49, un 50% O sea, está genial Bueno, pues nada No pasa nada Vale Vamos a darle Velocidad Hace falta oxígeno Lo del oxígeno Lo haremos porque Que me lo pide la misión Pero no sé El air filter Dice que mantiene El ratio de oxígeno Como pues eso Aceptable En la colonia Es mucho más Caro Que el air intake Que es el que tenemos El que tenemos Por defecto Pero también Es más eficiente Y no es vulnerable A los gases tóxicos 26 nanites Y 12 de energía Venga Venga Joder Misión completa Y aquí vamos a estar A puntito también Sí Este se compleja también La de los 50 Ahí está Construir Tres edificios adicionales Esto me gusta Porque lo hago Un poquito a mi bola Y esta Alcanzar una población De 100 Vale Esto me parece Muy acertado Muy bien Vamos a ver La felicidad Un poquito A ver si puedo Hacer algo Barato Está relativamente Bien Todo Aquí un poquito Menos Aquí probablemente Me van a pedir Entretenimiento Quietos ahí Sí Crimen incluso Crimen y entretenimiento Y sobre esta zona De aquí Crimen y entretenimiento En serio Crimen Posiblemente aquí Por aquí Voy a montar aquí Una de Crimen Y entretenimiento Es que requiere 10 trabajadores Es que ¿Dónde vamos? Un parque Por ejemplo No requiere Ningún trabajador Venga Aceleramos un poquito Quietos aquí 74 Ya va creciendo un poquito Vale Y más que va a crecer Yo creo Bueno pues ya hemos Conseguido esta misión Nos han llegado El tema este Y más inmigrantes Y necesito todavía Más inmigrantes Estamos con una capacidad Del 80% Todavía aguantamos Genial 75% Y seguramente Esta crezca un poquito más Nueva misión Exporta 150 de quinoa Exportamos 150 de quinoa No pasa nada Venga Más que nada Porque tenemos de sobra Y generamos de sobra Si no Muy mala época Para ponerte a exportar Si andamos Chungos de comida Y todo eso Por aquí me calculo Que no vamos a poder Hacer absolutamente Nada De construcción Por aquí Con lo cual La carretera Tendrá que salir por aquí Y tendrá que salir Por aquí Por aquí Ya lo teníamos hecho así Vamos haciendo así Voy a ir marcando Un poquito los pasos Para Los caminos Para no quedarme Un poquito colgado Aquí haremos El tema este El geotermal Cuando podamos Si todavía no es el caso Yo creo Aunque no quedará ya mucho Porque está prácticamente Al 100% Ahora mismo Falta ahí un trabajador Más Pero No, no, no De hecho Para bien Daros cuenta Que no me estoy planteando Casi ni hacer Ni placas solares Pero básicamente Es porque Tenemos un montón De geotermales Aquí 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 Aparte de este Obviamente Y seguramente Que nos ponemos a mirar Y hay más por ahí Aquí tenemos otro Por ejemplo Entonces Pues para qué voy a hacer Plantas de energía solar Que en invierno No van a funcionar Prefiero fiarme Sobre La energía que sabemos Que sí que funciona Y es 100% Fiable En principio Es posible que por aquí Tengamos que poner alguna casa La pondremos Igual que esta vivienda Se va a encargar De dar Trabajo a toda esta zona O lo que se pueda De por aquí Otra casa se encargará De dar zona Por aquí Que además Pues fijaos Que nos estamos acercando Sin querer A una nueva zona Vale Voy a hacer ahora Esa es innecesaria Voy a hacer alguna batería No muchas Porque tampoco es que sea necesario Sinceramente Pero bueno Impresionante la comida O sea Lo que pasa es que me están llenando Los depósitos Que fliparemos O sea Justo Muy bien Objetivo completado Y 7 nuevos inmigrantes Vale Aquí ya empiezan a estar descontentos Pero básicamente es por eso Porque viven lejos Energy Battery Pero si justamente La Energy Battery La estoy haciendo aquí Parece que me dan Toda la Ya está Vale Quietos aquí Me gustaría exportar Algo de comida A ver Bueno Primero quitar la política De racionamiento Eso primero Segundo ¿Puedo exportar Algo de comida? Lo que pasa es que Ahora estoy todavía Con esta misión Esta es la única Que exporto comida Pero exporto comida Pero importo comida Con lo cual estoy Hasta peor Porque importo más De lo que exporto Siempre importo comida ¿Será siempre así? ¿O es porque es el tutorial? O sea Porque estamos en la campaña Y es así Bueno Venga ¿Por qué he hecho esto? Pues para poner más baterías Sinceramente Vale Inmigrantes Sin duda alguna Necesito gente Ya no por llegar A 100 de población En la misión Sino que necesito gente Para aprovechar bien En toda la industria Que tengo 45 potas Y aquí estamos Utilizando potas No sé si ahora Igual No es necesario ¿Vale? Para no gastarlo Y consumirlo más Porque se me están llenando Mucho los almacenes De hecho Ya está El almacén Ya está petado Un centro de investigación Este es un problema Mira insuficiente housing Ya Vale El housing Hemos dicho Que lo hacíamos aquí Entonces 52 nanites Para hacer algo así Bien Quitos aquí Hay que hacer Algunos pequeños ajustes Pues está a tope Vale Vamos a meterle aquí A tope de mineral Porque probablemente Le está frenando La propia generación De mineral Si Le está frenando Para bien necesitaremos Más mineral Tenemos aquí Mineral Aquí Esto es demasiado abajo Tengo que acceder A esta zona Y además Para acceder Aquí A estos dos recursos Importantísimos Vale Me gustaría que fuera Como por abajo Entonces Vale Aquí ya no llegan Hasta aquí Llegan los drones Necesito una fábrica De construcción De drones Por esta zona La práctica ¿Qué pasa ahí? Si Fija De La práctica Venga Vamos a cortar ahora mismo Lo que es la inmigración No creo que pueda todavía Todavía no puedo Esta Para que no vengan más inmigrantes Porque el hecho de no tener gente Eso puede Acarrear problemas Por ahora sí Vale, quitos aquí Vamos a ver Vale, tenemos problema Ahora mismo de esto Vale No, no, los nanites Estoy sufriéndolo Voy a mejorar eso Sé que me frena Para el tema de la construcción De esto y esto Pero es que es lo que hay De hecho voy a parar El tema de exportaciones Que la tengo que hacer Vamos, vamos, vamos Quiero eso Que el ratio Crezca mucho Eso es Y me gustaría una vez más Pero claro Son ocho nanites Que no podemos ahora mismo A ver si esto Pues va más rápido Esto me gustaría darle Más preferencia No, perdóname Más que a esto A este Esta mina Debería tener más Todavía Aquí están bastante Descontentos Prioriza La extracción de agua Sobre la generación Puedo hacerlo Porque tengo un excedente Bastante importante Fijaos como ha bajado Pero Probablemente El agua Hostia Realmente no varía No sé Más 7,4 De agua Bueno Ahora cero Vale Y ahora positivo Imagino Estamos justos Pero bien Tenemos un problema Venga chicos Quiero que se pongan aquí Que me vas a dar de precio Uy que bueno Los 12 nanites Los estoy esperando ya Vaya problemita tenemos Puedo hacer una cuestión Puedo hacer una cuestión Puedo hacer una cuestión Bueno aparte que Digo que vamos a recibir Ya 12 nanites Y eso está muy bien Y es Las casas que tenemos High ecopiency And operate Vale Esto no me deja Burate ahora Pero Más un drone No 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 ¿Dónde están las casas? Un segundito Esta High ecopiency High ecopiency Es posible Que ahora sí Que se me permita Pues no lo sé Seguimos estando Al 100% En principio No admite más Entonces High ecopiency ¿Para qué sirve? Un segundito Intenta incrementar El número de residentes Si Los habitantes Gradualmente Migrarán Dependiendo de la ocupación Y la proximidad A su trabajo 20 nanites Y tenemos 11 Con esto Cogeríamos más 18 Que eso me daría Cierta tranquilidad Aunque sí es cierto Que lo que no necesito Es eso Que lo que necesito Es que vengan aquí abajo Con lo cual Yo creo que voy a construir Aunque sea la pequeñita esta Importar 300 de maíz Vamos a hacerlo ahora mismo Porque además Nos va a dar nanites También Venga Ya, ya lo sé Ya lo sé Ahí tenemos Para la primera casa Esta primera casuca Vamos a ponerla aquí Es muy pequeña Para lo que me hubiera gustado Pero es para salir del paso Ahora mismo Porque estoy bloqueado Ahora Y automáticamente Pues vais a ver Como esto Se va a empezar a llenar Y sobre todo Estar menos descontentos Se supone Vale, vamos a solucionar Vale, vamos a solucionar El tema del Storage Y dejaremos ya por aquí El gameplay Pero claro El tema del storage Son dos nanites 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 y nanites Con lo cual Son siete O sea, vais viendo Como esto se va llenando O sea, esto Vale Empieza ya el problema Del invierno No pasa nada Vamos a dar un poquito De velocidad a esto Y ya están felices Vale Bueno, quietos aquí Vale La batería Está En idle ¿Por qué? Ah, porque no da ya más de sí Esto No pasa nada Venga Bueno Tenemos aquí un mini storage Es que El tema del mini storage Es que sí Solo dos soluciones ahora Pero es que mil unidades Nada más de almacenaje Es que me van a volar Tío Lo que necesito clarísimamente Es esto Esa es la mina De hierro Más cercana Que tengo Hoy por hoy La puta de todo esto Es que justo No vamos a llegar ahí Por ejemplo Aquí lo suyo sería Que ahora que en invierno Aquí no se puede hacer nada Que automáticamente Todos los trabajadores Se fueran A otros sitios Eso sería lo suyo Y no lo hace Y no lo hace Aquí ya no me dejaría Venga Pues ahí Básicamente ¿Qué es lo que quiero hacer? Multiplicar Lo que es la producción De De nanites ¿Vale? Se me está quedando Pues eso Que no Que no es suficiente La leche Ya casi llevamos 40 minutos Bueno La leche bueno, tenemos que esperar ahí un poquito probablemente igual no tenía que haber cogido el cargo pod, de hecho no lo cojo precisamente porque no tengo espacio suficiente en el almacén vale, entonces eso bueno, lo haremos eso para el siguiente gameplay pero fijaos que poquito vamos así, llegamos aquí a los 8 cuánto me costaría aquí la mina, que me cuesta menos la mina serían 15, vale, voy a meter primero esto lo que pasa es que serían más 19%, bueno vamos el agua hay que vigilarlo vale, la mina ya está y esto lo tenemos preparado para el siguiente gameplay montar aquí otra mina de hierro y ya con eso a ver si hacemos el almacenaje, vale, que es el problema terrible que tenemos ahora mismo por otro lado también es el de la vivienda hay que ser claros estamos ahora mismo housing capacity 100%, eso ya lo sabía yo, vale no, no es posible poder suministrar vivienda con tan poquito pero lo primero que nos vamos a intentar va a ser lo que es mina porque con la mina va a ser los nanites con los nanites va a ser almacenamiento y por último el housing bueno, pues todas esas tareas las vamos a intentar solucionar en el siguiente episodio por supuesto aquí también meteremos algo más de esto vale, pero claro ahora mismo tengo unos índices buenísimos con lo que no veo la necesidad inmediata de hacerlo además que bueno, los almacenes están como están como para meter más carga detrás más producción bueno venga nada grabamos por aquí ya la partida muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego